Por suerte ya se casó, pero anteriormente no hombre, media docena de muchachos era poco lo que le duraba No quiere estar Ven este tema dedicado para Ritmo 88 No quiere estar Vamos a bailar dice No quiere estar Destructores No engaño No Sánchez Si te hubieras quedado por favor Estrellas de la cumbia para Pellandosa La madrina Yuli Y mi güera Una fiesta Que no te merece Te dejo llorando Te he ido feliz Te diste todo Te pedirías a Pensilvania Diciéndole a todo Y todo brinco a hacer la prisa Quería y no volveré a ti ¿Cómo te dice? Te diste Para el Chango Record Lo que es San Nicolás, Juan de Ben Chuchito, veré Ahora te sufres Y mueres por él ¿Cómo se llama? El amor El amor El amor Que un milla te abandona y sufre El amor Que parte mil pedazos de caos El amor Que un milla te abandona y sufre el corazón Que un milla te abandona y sufre el corazón La moda de Toni y de Jasmin Que nos escapa en el aire Todos invitados, todos invitados Evítate y hoy te toca perder Saludos para el Derry Tú ya Carmen y Victor el famoso Pipiris Tú aún Mírame Hasta principal y los mismos en ronde Tú Aún sigo a ti Llegaron los primos TV No te muevas, no te muevas Ven el sabor Que el verdadero amor Que no engaña Primos TV Más, 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 más Tengo el saludo para mi compadre Sensación de aflito Todos los debidos sabrosos Por alguien Que no te merece Te dejó llorar Venga la historia de los enamorados Feliz Tú Viste todo Y te sumió en el lodo Viste todo Que no te quería Y no volveré a ti Qué pena me di Cochiloco de Isla Huaca Que aún lo quiere Que aún lo quiere Que llora Y Valentina Y muere Es el amor Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Es inevitable Estamos iniciando el disco Verde El número uno Que lloró En el sabor En el sabor Su ausencia Es el amor 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 El amor Favil Esta es la guancha Su libre asusté con su amor La chanda del amor Es el amor El amor se nos escapa en el aire Es inepid Oye mi joven La perdé Es el poquito de versículo de Johanna Su presencia Mírame que yo Se va la rola Sigo aquí Y aquí está De nuevo La gente de Los Cabos Yo te amo La gente de Los Cabos Y aquí está El sabor Es el amor Es el amor Que crua y brinca trampa y lucha Y el número para los enamorados Te abandona y sufre el corazón Te parten mil pedazos Te he causado Para mi flaquita hermosa Y en el flacombulco Vista hermosa De parte del tío Te he causado Señor, señores Continuamos esta noche Disco número uno Luki Star 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 ¡Gracias!